Hoy el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que no es delito quemar fotos del rey. En el 2011, ese mismo tribunal, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dio la razón a Arnaldo Tegui y denunció que España protegía de forma irregular a la corona. No debiera de ser delito, y ojalá algún día sea real, poder decir algo como que los españoles han echado al último de los borbones, no por rey, sino por ladrón. Porque eso es lo que dijo Ramón María del Valle Inclán en 1931, y no fue delito. Pero, en cualquier caso, si queremos hablar de injurias y de la corona, tendríamos que hablar de la injuria que supone para los pensionistas la pensión del rey emérito. O tendríamos que hablar de lo que es la sucesión dinástica para las mujeres que han salido a las calles a reclamar igualdad cuando ésta se le niega en la sucesión dinástica de los borbones. O tendríamos que hablar de la injuria que supone los gastos de la Casa Real en decenas de millones de euros frente a toda la gente que vive en el paro y la precariedad. O tendríamos que hablar de la injuria que supone para el pueblo de Cataluña ver a un rey vestido de civil haciendo un discurso militar. O tendríamos que hablar de la injuria que supone para los familiares de los desaparecidos en el franquismo en cunetas ver cómo tienen que soportar una institución heredera del franquismo. O tendríamos que hablar de cómo es una injuria criminalizar a los vascos y a las vascas que Puñonalto y Cantadolusco-Gudariac recibieron en 1981 al monarca español. Pero en cualquier caso, como no van a disolverse y entregar el dinero, al menos de momento, ojalá, al menos, pueda ser real lo que dice un grupo valenciano que se llama La Raíz. Hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego. Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.